y continuamos con nuestra sección la claqueta para seguir con este viernes de película y de película nos vamos a enmarcar una además muy interesante pero para ello me acompaña ruido muy buenas noches hola maría escritor crítico literario y crítico de cine y bueno y últimamente un súper crack porque está ahí metido en todo el meollo de la cultura por cierto te voy a dar los recuerdos de de una señora que te ve siempre cuando a mí me vienen me van a peinar en la peluquería elena que les mando un beso muy grande grandísimas profesionales donde las haya siempre pues me dan recuerdos oye el chico este del cine díselo oye qué guapo ya ha puesto yo solamente le falta el príncipe siempre que te describe un guapo ya ha puesto yo creo que cuando esa descripción se hace es como esto te estás imaginando un príncipe no bueno pues bueno pues qué bonito eso que la gente se quede con esta sección y que también les pida a sus hijos hijo mira a ver si me descargas esa película que me han recomendado en la sección la claqueta o que la compre bueno también que la compre que se puede descargar legalmente también se pueden descargar legalmente ya sabéis que siempre hay hay formas formas y formas pues nada maría de contar películas y eso nos lo va a contar hoy esta noche efectivamente hoy traemos una película el hay que cambiar un poco de registro de vez en cuando el último día traíamos una de dibujos maravillosa coco hoy vamos a ver una película bélica de la segunda guerra mundial dunkerque basado en un hecho real que ocurrió pues a principios de la segunda guerra mundial el ejército inglés está rodeado por el ejército nazi en dunkerque entonces hay 400.000 soldados allí atrapados entre el mar y el ejército alemán hasta tal punto que bueno que deciden evacuar los y pues nada los van evacuar en barco no hay barcos suficientes en toda la armada inglesa para los estamos hablando de 400.000 personas y entonces se pide ayuda a la población civil inglesa para que con sus barcos de recreo sus barcos de sus pequeños barcos de pesca o yates pues vayan a hasta dunkerque a francia a rescatar a todo el ejército que puedan y de hecho los historiadores dicen que fue bueno esto es parte de historia de la película pero bueno a marcar un poco los historiadores dicen que fue un no un antes y un después en la guerra pero sí si no hubiera sido así la guerra quizás hubiera cambiado porque el ejército inglés hubiera sido derrotado estrepitosamente los alemanes ya hubieran ocupado toda europa de esta manera los ingleses salvan cientos de miles de de soldados y consiguen rearmarse un poco para volver a luchar contra los alemanes y hay parte esta película que habla de la guerra pero no no la muestra como muestra muchas películas que recurren al super sangrienta exacto a la sangre a la extrema violencia que algunas están muy bien hechas el soldado ryan muestra la guerra en toda su cabeza por ejemplo yo no sé por qué me gusta tanto cuando realmente es una película una que hablamos aquí de corazones de acero de brad pila del tanque también muestra la guerra tal cual es pero también christopher nolan que es el director de dunkerque muestra la guerra pues como fue en ese momento en aquellas playas en dunkerque que es angustiosa desesperante para un grupo de gente y esto esto es una cosa maravillosa de la película que es que los muestra a los soldados más que como soldados como personas personas que se han visto envueltas en una guerra en la mayoría no deseaban pero que nos podía pasar a todos en una guerra pues nos meten de soldados y tienes que ir a una guerra que no te queda otra entonces están allí son personas muestra sus miedos muestra la angustia muestra la lucha por la supervivencia de entre hay un tramo de la película tampoco va a desvelarlo pero bueno entre incluso entre aliados tienes un recias aunque sean aliados porque todo el mundo quiere vivir al final no quieres morir entonces muestra ese lado humano de la guerra y de la violencia sin recurrir a la violencia de supervivencia una angustia consigue esa angustia sin prácticamente se implican un solo tiro en toda la película que también nos hay y a mí me gusta mucho no es otro punto de vista de la película y es verdad que cuando ves ciertas imágenes dices madre mía parece que esto ya lo hemos vivido yo no sé si hemos vivido otras épocas o hemos todo como dicen si la reencarnación existe o hemos visto muchas películas que yo creo que también puede ser porque hay veces que no sé si a ti te ocurre que de repente estás viendo algo y dices y sientes madre mía si esto yo ya lo he vivido no es como imagínate vas atrás en el tiempo o cuando estás leyendo un libro y te imaginas que tú ya has estado ahí yo creo que esa es la magia también de la narración en este caso de la literatura en el otro caso del cine y en el otro caso de la vida de la magia que nunca se sabe pero lo que sí que soy vamos consciente es de que hemos visto muchas películas tenemos ciertos conceptos de algunas cosas erróneos conceptos de lo que debería ser el amor de lo que debería ser un proceso de la literatura muchas veces la literatura no entonces parece que es como que eso se nos ha quedado metido en ese adn genético nuestras nuestros genes y ya lo respiramos lo hemos mamado por tanto estamos preparados para la guerra yo cuando voy a ver una película bélica yo tuve una época de verdad que yo no sé por qué me pilló una época en la que yo solamente veía películas tú a mí me ves o sea con cara de películas bueno al final son las otras son películas muy buenas bélicas y súper entretenidas y muy bien hechas porque solamente hay sangre a mí no me gusta nada encima yo soy de las que sufre de las que se come las uñas y bueno lo vivo como si fuera de hecho algunos de los grandes ejércitos del mundo han recurrido para entrenamientos soldados o para para hacer equipo también a obligarles a ver ciertas películas o jugar con determinados juegos como call of duty uno de estos ejército norteamericano por ejemplo lo utiliza en no exactamente que se pueda vender por ahí pero bueno si ese es el color de ti cuántos años tiene aproximadamente pues no tengo ni idea pero a lo mejor tiene 15 años sí sí es que yo me acuerdo de mi primer novio que estaba jugando al color y me dijo que sepas que he dejado de jugar el color de ti que para para ir a verte yo como lo del fútbol y la guerra y el amor al final ha movido todo desde hace 5.000 años hasta 5.000 años desde luego y además imágenes muy vivas qué mejor que se lo mostremos a la gente que está ahí un poco pensando bueno esta película me está picando la curiosidad vamos a ver los tanques enemigos se han detenido porque para que desperdiciarlos cuando pueden aniquilarnos desde aire sin inmutarse hay cuatrocientos mil hombres en esta playa está dando la vuelta está dando la vuelta no tenemos escapatoria hijo tenemos una misión que cumplir si volvemos moriremos si volvemos moriremos Casi se puede ver desde aquí. ¿Qué? Nuestro hogar. Dunkerque, como hemos visto, no se aprecian muchas escenas bélicas, sangrientas, muy potentes. Y tiene otra cosa muy buena, que es que hay escenas bélicas, pero hay muy pocas, y prácticamente no se ve al enemigo. A los además, en este caso. Pero tienes angustia. Está hecho así para que nos pongamos en la piel de aquellos soldados que estaban allí encerrados en aquel sitio tan pequeño, que sin saber, sin ver al enemigo, sabían que en cualquier momento podían morir. De hecho, hay una frase, un diálogo en la película, que es maravilloso, que están hablando entre dos soldados del ejército inglés, y uno le dice al otro, oye, ¿por qué no vienen ya y nos matan de una vez? Ya me da esta angustia. De la desesperación que tenían. Y el otro le dice, no tienen prisa, estamos aquí encerrados, ¿para qué van a lanzar un ataque? Pues nos irán matando poco a poco. Entonces, esa angustia, sin necesidad de ver al enemigo, que repito, también se ve, pero muy poquito, se consigue y es muy difícil. De hecho, la película tiene muy pocos diálogos, tiene diálogos, pero tiene muy pocos. Le da mucha más importancia a la historia en sí, a todo lo que es visual, al sonido, que por cierto tiene varios Oscars, tiene tres, dos de ellos son temas relacionados con sonido. De hecho, ahora estamos escuchando parte de la banda sonora. Y a pesar de todo eso, de tener pocos diálogos, de ser una película bélica con pocos disparos, digamos, se consigue tener esa sensación de angustia, de estar en la guerra, de luchar por la vida de uno mismo, de tener el miedo que tuvieron los soldados en su día, y de que durante los más de 100 minutos que dura la película, para nada se haga larga y desde luego, si hubiera más diálogos, quizás la película no sería igual. Desde luego que no. Yo creo que es una película que la podemos recomendar a todas aquellas personas que les gusten las películas un poco bélicas, pero también las que tampoco hayan visto muchas. Yo creo que no les va a decir nada. Sí, es una película, desde luego, es de Christopher Nolan, que a mí me encanta, es director de Interestelar, del Caballero Oscuro, que tiene una enorme capacidad para hacer con grandes presupuestos, películas desde el punto de vista de la calidad enormes, y comerciales a la vez, que a veces no tiene por qué, pero bueno, parece que a veces va un poco reunido una cosa con la otra. Sin embargo, él tiene una enorme capacidad para eso. Sabe no solo su capacidad, sino rodearse de gente buenísima, que le ha ayudado en la mayoría de sus películas, en un equipo más o menos fijo, en algunas, y ha conseguido, pues, estas maravillosas. Grandes resultados. Grandes resultados, sí, sí. Por supuesto. Y de cine nos vamos a literatura, ¿Qué os parece con un libro que a mí me encanta personalmente? ¡Chan, chan, chan! Vamos a presentarlo. Hoy traemos el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Oscar Wilde, bueno, más que conocido, todo un icono también de la literatura. Murió bastante joven, a los 45, 46 años. Grandes frases célebres que ha dejado, ¿verdad? Grandes frases célebres, de grandísimos libros, y uno de ellos, y poesía, y uno de ellos es el retrato de Dorian Gray, que se puede leer muchísimo, se debe leer el libro, y se puede leer muchísimo sobre gente que escribe sobre el libro. Pero, bueno, pues es un libro que trata, pues como mucha gente sabrá, ¿no?, pues de un joven que no envejece debido a un cuadro, ¿no?, que tiene cierta relación con la idea de la importancia que se le está dando a uno mismo, a la belleza, el narcisismo, la perfección, o la búsqueda de la perfección, por lo menos aparentarlo de esa sociedad europea, inglesa, Este libro, bueno, yo creo que sería también uno de los libros de cabecera de mucha gente. Este libro cambiándole el año, donde ponga 1890, porque en 2018 lo demás es prácticamente... De hecho, mucho de las... También el libro ha hablado de otras cosas, pero bueno, las redes sociales hoy en día, mucha gente, es un poco muestra de ese... Sí, ese narcisismo, esa necesidad de mantenerse siempre joven, Sí, sí, de hecho, las redes sociales también han ido evolucionando, estaba pues las primeras que eran más para escribir, hasta las últimas tipo Instagram, que es más de fotos, más de fotos, que no tienen por qué ser fotos de uno mismo, pero van más, pues a eso, a la belleza, a la imagen, a todo eso. Sí, al consumo rápido. Exactamente. Yo por eso en el Instagram siempre me gusta escribir una parrafada así, siempre me dicen mis amigos, tía, ¿para qué subes ahí una parrafada enorme, si lo que queremos es ver la foto? Y yo, pues ahora, veis la foto y leéis. Y ahora la leéis. Elvira Sastre, de la que hemos hablado muchas veces aquí, que le sigue un montón de gente en Instagram y en redes sociales, dijo en una entrevista algo así, como que bueno, que se había dado cuenta de que mucha gente joven, lo que le gustaba era ver fotos. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues subir fotos de sus poemas a Instagram. Claro. Y entonces la gente veía la foto con el poema, entonces, bueno, pues ya una manera de leer, aunque sea indirectamente. Desde luego que sí, y cada vez, bueno, en Instagram que yo sigo a muchísima gente que va por temáticas también, que le gusta la poesía, que escribe, es genial, porque estás viendo precisamente fotos de los poemas, es como muy instantáneo, puedes buscar a través de los hashtag otro autor también parecido, también dependiendo de la temática, y bueno, pues siempre que lo utilicemos como una herramienta de este estilo para... Sí, sí, de hecho, muchísimos de los grandes poetas, hablando de poesía ahora, esta nueva generación de poetas, han salido de las redes sociales, pues de Fred, Silvira Sastre, Marwan tira mucho de redes sociales. Por supuesto, bueno, Marwan también. Va más allá, pero bueno, también tira mucho de redes sociales y mucha gente joven que ha salido con muchísimo talento y que de otra manera no podría, ha sido gracias a las redes sociales. Desde luego que las redes sociales han sido muy buenas herramientas, incluso pues de crear sinergias, contactos con otras personas, de que otras personas vean tu trabajo. Es cierto que a mí me encantaría dedicar más tiempo a ello, porque si lo utilizas bien, es genial, es una plataforma... Y lo hace bien. Pero no me da mucho tiempo, entonces es una pena. Pero nosotros también, a través de esta plataforma, lo que podemos conseguir es que la gente tenga un poco de curiosidad por la literatura. Exactamente. Y en cierto modo, pues por lo menos un clásico como... Yo creo que Oscar Wilde es muy digno de leer. No va a defraudar absolutamente a nadie. Cualquier libro de él, sus poemas, el retratto de Doran Gray, la importancia de llamarse Ernesto. Pues lo dicho, que disfruten del fin de semana, que cojan energías, nos vemos el lunes, empezamos de nuevo la semana y ahora os vamos a dejar con los mejores momentos de la semana. Chao. A ser felices. Hasta luego. No.